¿Qué tal amigos de Presente TV? Los saludamos directamente desde las instalaciones del grupo Presente Multimedios y nos encontramos con un héroe inmortal, el señor La Parca, quien ayer por la tarde en Puebla, levantó la Copa Antonio Peña ¿Qué tal el señor Parca? ¿Cómo le llega este título de su carrera? Bueno, el señor La Parca no fue por la tarde, ya fue por la madrugada casi a las doce y media de la noche del día de hoy Pues emocionado porque era uno de los trofeos que no tenía y desde que empezaron los torneos de héroes inmortales siempre lo quise tener porque es un acercamiento más al licenciado Peña Una copa que además de tener algo significativo como un nombre de uno de los que ha impulsado la lucha libre mexicana pues se termina de dar nombre y seguir promoviendo la lucha libre en todo el país Sí, sí, era un trofeo que yo quería, gracias a Dios ya lo tenemos y seguir luchando, hay que seguir luchando nada más La Parca hace unos días un lamentable fallecimiento el brazo de una persona que dentro de la lucha libre igual dejó huella No, dejó mucha huella, dejó mucha historia y aparte era un ser humano precioso que te inyectaba mucha energía, mucha esperanza en todo y pues desafortunadamente se nos fue pero siendo como era él sería muy triste recordarlo sería, oh perdón por decirlo, sería mal recordarlo con tristeza entonces hay que hacer cosas positivas, hay que pasárnoslas súper siempre y así es como lo vamos a tener presente siempre Una anécdota que recuerde La Parca con el brazo Con el brazo, cuando yo recién empezaba en Hermosillo Sonora recién destapados los brazos fueron Hermosillo y recuerdo que que uno de los luchadores que iba a ir en contra de ellos a última hora no quiso y se fue entonces me subieron a mí a emergente y desde entonces me pusieron al apodo de Flaco Flaco, Flaco, cuando luché con ellos pues con muchas ganas, muchos nervios pero desde ahí creó una amistad con toda la familia La Parca, pasando a otros parámetros ¿Qué sigue para ti? Se termina de ya un hombre bastante consolidado dentro de México y fuera de él ¿Qué le falta a la Parca en este 2013? Seguir luchando, eso es lo que quiero seguir luchando, seguir luchando y seguir creciendo ¿Qué se puede esperar a la gente de Tabasco de la lucha aquí contra Chesman? Pues va a ser una lucha difícil pero tiene que ir la gente para que vea la calidad que se va a expresar no nada más de la lucha de nosotros sino vienen mujeres, vienen exóticos, viene la mamba a lo mejor va a tener su traje de la puerquita maravilla no sé vayan a verlo Un saludo a la gente La Peggy Woman Allí aquí la tienen amigos de Presente TV de la Parca aquí en Tabasco ahora con la copa Antonio Peña ¿Qué tal amigos? Continuamos aquí en esta firma Autógrafos en las instalaciones de Grupo Presente de Multimedios nos encontramos aquí con el Príncipe Orión, un poquito de calor pero... Mucho calor Pero en Villahermosa Norio, si es mi primera vez aquí en Villahermosa luchando hoy a las 6 en el Palacio de Deportes y no aguanto el calor pero ¿sabes qué? me da risa, mira esto mira Ya salió el muchacho en las centrales del sol del sureste ¿Qué puede esperar la gente de Tabasco Orión? Pues más de esto, mucho más de esto Las mujeres en especial Sí, quiero que lleguen las mujeres por eso hice esto yo pensé era buena idea pero ahora que lo veo no sé qué piensa la gente de Los Ángeles cuando regrese yo para allá Un saludo a la gente de Tabasco Un saludo a la gente de Tabasco, a la gente de Villahermosa gracias por traernos aquí a todos de AAA a mí de Los Ángeles y los esperamos hoy en el show ¿Qué tal amigos de Presidente TV? Continuamos en las estaciones del Grupo Presente Multimedio y seguimos con los luchadores que estarán engalanando este próximo 19 de octubre en el Palacio de Deportes es una gran función en este caso tenemos a Fénix quien hace poco regresó a México después de una gira de Japón Fénix, coméntanos cómo te fue en esta gira en el Lejano Oriente Pues primero, antes que nada, muchas gracias y otra vez aquí en Villahermosa y pues como lo dices, regresando de una gira de Japón que la verdad fue algo fuerte una gran experiencia, todo un mes en Japón pero aprendimos muchas cosas y venimos con una visión diferente de ver la lucha libre y con una fusión de lucha que estábamos combinando entre la japonesa y la mexicana Fénix, curiosamente, antes de que se diera a conocer tu salida a Japón ¿una lesión estuvo cerca de dejarte fuera de esta gira importante? Sí, pues ahora sí que Dios es tan grande que nos puso ahí algún reto pero creo que lo pudimos pasar estábamos preparando, estábamos alistando todo para Japón cuando de repente pues pasa la lesión y pensábamos que no podíamos librarla pero gracias a Dios libramos la lesión y pues no sé, me quitaban la fédula y pasaron dos días y después me tenía que subir al avión este, iba un mes totalmente inactivo pero yo creo que fuimos a dar una buena una buena una buena visión de la lucha libre mexicana y este, y aparte pues le echamos muchas ganas y este, creo que como dicen, ¿no? lo que bien se aprende no se olvida y todo nos salió perfecto Joven y ya con experiencia fuera del país es algo importante, ¿no? una trayectoria que ya empieza a abrirse el camino pues gracias a Dios, este, como siempre lo he dicho yo creo en un Dios tan grande que Él es el que nos regala todo, ¿no? lo bueno y lo malo y entonces creo que me está, me está socorriendo con estas cosas y la verdad, me está poniendo retos y yo estoy listo para los retos y echándole ganas simplemente y esperar lo que venga Quintena, ¿otra vez el calor tabascaño? ¿El año pasado te tocó venir? ¿Calor? ¿Calorzote, carnal? No, pues sí, este, pues el año pasado ya estábamos aquí y la verdad ya teníamos un ratito que no veníamos y esperemos que esta ocasión estemos otra vez en el agrado del público ¿Qué puede esperar la gente tabasqueña de Fénix? Nada, como siempre, el 100% la gente sabe no nada más de Tabasco sino de toda la República sabe que cuando Fénix está arriba de un ring siempre entrega el 100% y para eso estamos ¿Qué tal amigos de Presente TV? Nos encontramos con una gran luchadora como Taya Valkyria ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy bien ¿Y tú? ¿Y tú? Bien, perfectamente ¿A tu lado? Claro que sí Ah, bueno Soy la güera loca entonces es la mayor posición en todo mi hermosa ¿Qué puede esperar Tabasco de la güera loca ahora en esta lucha? Tú va a ver una güera más fuerte más rura y la más bonita la más sabrosa la más de todos es la era de la güera entonces necesito ir a la función a ver esta en vivo ¿Va a conquistar al público tabasqueño que le gusta la rudeza? Bueno solo tienes que esperar y ver ¿Algo que quieras agregar? ¿Un mensaje a la gente? Invitamos a todos ustedes a venir aquí en Villahermosa pienso hasta las 7 y media sí, las 7 y media y a ver un gran evento de la lucha libre AAA Así que lo tienen amigos el presidente de Taya aquí en Tabasco con la mejor luchadura ruda 100% La reina de las rudas Arriba la era de la güera PG&N lucha 10 juzzer E están y todavía ¡Gracias!